Bueno pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars Y en el vídeo de hoy vamos a intentar pushear un poquito de copas Porque al final confirmo que la meta que se va a hacer va a ser la de Roat to 50.000 copas Tengo 7.000 copas por delante y dudo sinceramente que las cumpla en toda esta temporada Que dura 26 días, 15 horas, porque es mucho tiempo, sí, pero son muchísimas copas Y además en copas elevadas, o sea estoy en 800 con todos los Brawlers Tendré que subir todos a 900 y pico Y además si sale un nuevo Brawler no sé cuánto tendría que subir cada Brawler Pero yo creo que sí saldrá porque de aquí a que duren 26 días tendremos nuevo Brawler 100% Pero tardaré un poquito en conseguir todas estas copas Entonces no sé si lo haré con esta temporada o con la siguiente Lo que sí voy a estar haciendo es todos los días en directo pushear un poquito Y ir aumentando mi record de copas que realmente no estamos tan lejos Simplemente estamos como a 500 copas así que se puede conseguir eso muy fácilmente Pero el objetivo es llegar a 50.000 Si no esta temporada la que viene pero intentar llegar Vale, ¿y por qué voy a hacer lo de las 50.000 copas? Pues porque hice una encuesta en Instagram como dije en el vídeo anterior Que tiene 2.766 votos a favor para las 50.000 copas Y 1.136 votos para la Liga de Maestros O sea que aquí ganó lo de las 50.000 En los comentarios de YouTube que os he leído mucho también dijisteis la mayoría 50.000 copas Y en Twitter también puse una encuesta Y tenía 724 votos de los cuales el 65% son lo de las 50.000 copas Por lo tanto lo que queréis vosotros es que llegue a 50.000 copas Y yo como siempre os hago caso Si es lo que queréis ver yo os lo traigo, ¿vale? Así que ese va a ser el objetivo de este vídeo De esta temporada y de la siguiente, ¿vale? También pedir perdón por no subir vídeo en el día de ayer Hice un directo demasiado largo antes de ayer Y me quedé sin tiempo, muy cansado Y bueno, que al final no tuve tiempo de hacer vídeo Que no es por falta de ideas ni nada, pero simplemente Estaba reventado, ¿vale? En fin, tenemos este mapa Y yo por lo menos lo que hago nada más empezar una temporada Es ir jugando con cada Brawler una partida Que es lo que voy a hacer en el día de hoy ¿Por qué? Porque voy a intentar nivelarlos Y por ejemplo me voy a poner Sprout, ¿no? Y tengo este mapa Lo más probable es que me toque contra gente que está jugando en equipos Por ejemplo, 4 de 6 Seguramente el equipo rival sea el 3 de 6 entero Y yo voy a ir con 2 random contra un equipo Probablemente perdamos Pero lo que suelo hacer cada principio de temporada Es jugar una partida con cada Brawler Y nivelarlo ya a las copas que tengo aproximadas Para así intentar dejarlo para... Para el ajuste de copas Pero bueno Si pierdo no pasa nada Un cambio de Brawler Y ya lo subiré en otro momento Y cuando juegue con gente en directo Porque para grabar un vídeo Pues la verdad que no me voy a poner Que casualidad que llevan Mortis Y yo llevo Sprout Y ellos llevan... Y nosotros llevamos Frank O sea, un poquito casualidad todo, ¿no? Vale Mortis, mátalo, por favor Lo marca 100% Si lo falla, me rayo Lo marca Bien Pues estará muy bien si ganamos con el Sprout Porque la verdad que me va a servir de mucho, ¿eh? A ver si pudiese poner el muro Ahí, me da un tirito Pero me da igual Yo le pongo el muro Y ya le molesto Vale Le doy dos tiritos Vale Ojo Cuidado Y voy a enterrar ahí a la Bea Vale Bien Aunque me ha jodido el Frank mi ulti entera Pero creo que me he ganado, ¿eh? Oye, pues mira, no es tan mal Vitoria con Sprout ¿Qué pasa ahora? Yo ahora, en teoría Dejaré de jugar con Sprout Me lleva al estelar Poca broma, ¿eh? ¿Por qué? Porque el reseteo de Sprout Es a las 800 copas Podría pusiarlo hasta las 825 E incluso más Que para llegar a 50.000 Tendré que hacerlo Pero Por si acaso No me diese tiempo En toda la temporada Lo que voy a hacer Es dejar a Sprout Ahí en 800 Y me lo bajarán A 800 Según tengo las copas ahora 807 Pues me quitarán 7 copas con Sprout Esa es la idea Y si no me da tiempo Pues me quitan solamente 7 copas En vez de quitarme 24 Que sería el total Por no haber jugado con él Total Ahora cambiaríamos de Brawler Que hemos visto en este mapa Podemos ver a León Que dio un tip muy bueno ayer Y justo salió de la skin rebajada Porque me lo habéis dicho mucho En plan Ha salido la skin de León rebajada Pues yo no tenía ni idea Y fue Un timing Vamos de locos Pero bueno Ahora la cosa tocaría Jugar con León ¿Vale? 799 copas Puedo jugar una partidita Si la gano La dejo en 800 Aunque la idea es subirlo a 900 Y poquito más Así iríamos Restando posibles Pérdidas de copas Que tendríamos Y así Como que favorecer un poco Lo que viene siendo el El push ¿No? Que casualidad Que llevan un combo Ultra roto ¿Eh? Que casualidad Vale Voy a poner el León Porque me viene Gua Me mata el Brock Llevan Brock Que para nada está roto Llevan Sandy Que para nada está roto Y León Bueno León digamos que es el problema Normal que llevan Pero aún así El gadget está ultra roto ¿Eh? Aún así el gadget De León Está ultra roto Así que hay que llevar cuidado A ver Se puede ganar Lo malo Es que yo voy a jugar Todo el rato Con un mortis en mi equipo Y eso pues Favorecer mucho No favorece la verdad Pero bueno Es lo que hay Hay que intentar aguantarse Vale Ahí está Sandy Me voy a tirar esta ulti Vean este juego Joder Me va a dar con todo De verdad Me va a dar con todo Y me da Lo del Brock Es un chiste De verdad Es ultra surrealista Esto es gol para ellos Esto es gol para ellos La Tara Obviamente ahí No puede tirar la ulti Es que va a ser gol igual Entonces mejor que se la guarde Ha dicho bien La verdad Me tirar el gadget El Brock tirar la ulti Nada Muy obvio todo Pero lo que pasa A ver Lo digo que falla Es nuestro equipo Vale A ver si puedo matar a Sandy Me tiro la ulti Me puedo curar Tara con ulti Tengo por aquí Tara se lo carga a los dos Pues Sandy me puede reventar Sinceramente Si puedo conseguir Que gaste el gadget Vale No No hace falta que lo gaje Le pasa la pelota a Tara Por si acaso me tiraba bien el gadget Y que la marcase ella Así que Era un dos contra uno Que tendríamos que ganar Vale El Brock me da Tío Tienen que nerfear ya Brock En serio Tienen que nerfear ya Porque no es normal Ojo Tara con ulti Por favor Tara No muere Le dan a la Tara Es que no es normal Tío Lo del Brock no es normal En serio Buah Buah Tío Tienen que nerfearlo ya O sea Ahora mismo Brock Es para gente que Que no tiene manos Tipo ¿Juas Brock? No tienen manos Directamente Porque es Ultra fácil acertar O sea Es que no hace falta Ni que tengas manos Para acertar Con el auto Yo creo que Ya acertarías A ver Cuidado Vale Tengo ulti Con mi ulti Tengo que matar a alguien 100% Vale El Brock a lo mejor Me busca Te voy a buscar Porque me tiro la ulti ya A ver si podía Por el Brock Tengo que matar Vale El Brock me va a tirar El Gathe Por eso he hecho eso No me mates Me mata Creo que podemos ganar Ojo Solo queda Sandy contra dos Mortis te curas Me da igual Te curas Este gol 100% por favor Hola Lo ha sacado ¿Cómo? Tira la ulti Tira la ulti Pígalos Si lo pillan Marco Si lo pillan Marco No me jodas Buah Pues la he liado He tirado la pelota Al mismo sitio Madre mía La Tara vacilando Explico lo que he hecho Porque casi la lío He tirado la pelota Al mismo sitio Que ha tirado la ulti La Tara ¿Por qué? Porque al ser arrastrados Por la ulti La Tara No van a poder Pillar la pelota Aunque también Era un poco No sé por qué La podría haber tirado A la derecha Justo al lado contrario Y hubiese sido Gol más fácil Creo yo Pero no sé si Había alguien a la derecha Y no lo he tirado ahí Porque si no Lo hubiese tirado a la derecha Mejor Porque si pilla a los tres Creo que ha pillado a dos Y uno se ha quedado a la derecha Por eso lo he tirado a la izquierda No tengo ni idea Lo podéis ver vosotros en el vídeo Y ya lo comprobamos Pero no sé por qué Por ahora lo he dicho 800 800 Me quedaría intentar subir Un brawler más a 800 Voy a ponerme Edgar Aunque tampoco es Lo mejor de lo mejor Pero hay que subirlo Es lo que hay Así que vamos a darle Una partidita Me pongo Esta habilidad estelar Recupero más vida Me pongo el escudo Y la ulti Pues supongo que le iré Gargando con el tiempo ¿Vale? Así que Última partida del vídeo Si la gano Perfecto Porque habré nivelado Tres brawlers Incluso después Puede ser que los puse En directo Y si no la gano Pues bueno A ver He ganado dos Pierdo una Tampoco es para tanto Luego se recupera Y poquito más ¿Vale? Total Este es el inicio Del Robust 50.000 copas Ya sé que a lo mejor Quizás No son muchas En comparación Con el nivel mundial Que hay Pero bueno No soy tampoco tan bueno Y supongo que vosotros Tampoco La mayoría que veis este vídeo Tampoco tenéis 50.000 copas La mayoría Digo yo Así que Creo que está bien el récord Creo que puede estar muy bien Bueno Creo que son tres partidas Ibas con Mortis Cuando juegas con Random 100% Confirmame esta idea Siempre sale un Mortis ¿Verdad? No me equivoco Si digo que siempre sale un Mortis Cuando juegáis con Random ¿Verdad? Mortis tiré la ulti Mortis tiré la ulti No he entendido nada De verdad Bueno Tengo ahora escudo Vale Estoy de esa partida Vale 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 Bien La Tana me puede tirar A mi la ulti Vale Cuidado Vale A ver si puedo aguantar Me quedaría sin Gadgets ¿Eh? El Rico me la puede liar Por aquí No me conviene jugar Contra el Rico La verdad Me revienta Me revienta Me revienta El Primo Casi le sale bien Pero lo ha hecho Mal Pero bastante mal Sinceramente Me ha hecho muy mal El Primo En serio Y la Tara también Te digo Que perder una ulti Para abrir el campo Que probablemente lo marquen Si pero Perder una ulti Para romper nuestra portería No se si renta Porque va a tardar mucho En cargar otra Lo mismo le Lo dicho No lo va a favorecer Mucho Es muy difícil Cargar una ulti Con Tara Y esto va a ser gol Vale A ver si puedo hacer algo La Tara se me tira su ulti Vale Tengo que gastar mi ulti Para matar a su Mortis Cosa que no No beneficia nada Vale Tara muerta Vachillamos un combo de mierda Llevamos tres Brawlers De corta distancia Contra un Rico Y una Tara A ver si puedo hacerme Autopase Marcar Va a ser muy complicado Me la jugo al Trickshot Si pierdo Por la culpa del Trickshot Vale Me la jugo al Trickshot No No he hecho el Trickshot final Pero bueno Yo me la jugo igualmente La Tara pierde su segunda ulti Ojo nuestro Mortis ¿What Mortis puede ser? Por favor Si lo marca se la saca No lo va a marcar ¿Verdad? La ha hecho bien Pero No sé Podría haberlo intentado La verdad Lo podría intentar Nuestro Mortis muere El Rico está aquí El Rico va a venir a por mí 100% Yo tengo que hacer tiempo Para cargar una ulti El Primo debería ir a por la Tara Que se va a cargar una ulti con él El Rico nos revienta Nos hace muchísimo Contra por un lado Yo creo que esto va a ser Partida para ellos ¿Ojo? Buah Nuestro Primo Nada tío La saqué Pero no Muy difícil Bueno Lo que hay Me ha salido un equipo Un poco malo No porque hayan salido Jugar mal O bien Sino Porque éramos Un Mortis Que no tiene rango Un Primo Que no tiene rango Y un Edgar Que soy yo Al menos Me iba a poner yo Algo de rango Pero yo como iba a saber Que me va a salir Eso en mi equipo Pues éramos tres Sin rango Contra una Tara Y un Rico Que al final Deberían de ganarnos Solamente por la lógica Y ellos llevan un Mortis Tío Pero Esto es así Cuando juegas con randoms O tú eres el Mortis O te toca todo el rato Un Mortis en tu equipo Siempre Porque creo que A todas horas Se está jugando Mortis En todas copas ¿Por qué? Ni idea Supongo que por los clips De YouTube De Oh Mira un trick total Vale En fin Total Dejo el video por aquí Vale A partir de ahora Supongo que estaré en directo Todos los días Intentando bucear A las 50.000 Intentaré subir un poquito Todos los días No creo que suba muchas copas Nada más empezar Porque lo dicho Voy a ir despacio No soy tan bueno Pero Llegaremos a un buen récord ¿Vale? Así que Muchas gracias a todos Por ver el video Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo con más Y pues como siempre Todos los días en directo ¿Vale? Pues lo dicho Si os ha gustado el video Podéis dejar un like Podéis suscribiros al canal Y nos vemos Pues eso Mañana por aquí Con más Hasta luego